El Real Betis Balompié empata 1 a 1 con el Cádiz, con Andrés Guardado jugando de titular 82 minutos. El Principito jugó y se le vio bien, hasta que tuvo que salir de cambio por una molestia. El mexicano volvió a recuperar la titularidad en este empate importante de su club. Informo para Radio Bima Veracruz, Andrés Rago.